Hola cosita, este es el preview a tu sorpresa, entonces, ojo, ya esta tu casco, esto no lo puedes ver, o sea, tu casco esta hermoso, espectacular, entonces ahora viene la mejor parte, no, te toca dejando así para que veas todo lo que hay que hacer para ser un buen detalle. No me vienes porque estoy haciendo esto, ya no voy a ver. No me vienes porque estoy haciendo esto, ya no voy a ver. No me vienes porque solo sin ganan, nunca vienes porque así para que te toquicemos. No me vienes porque así. No me vienes porque así, eso no lo va a decir que así. No me vienes porque así, no voy a ver. Ahora, la parte malgosa de todo esto es que te voy a decir que voy a ir, la de una ropa La parte malgosa de todo esto es que te voy a decir que voy a ir Mucha, mucha boleta pero bueno tenemos que no te lo imagines ni te lo esperes Y si es que no se caiga Listo, mira Tendrías que agacharte para poder ver la llanta Y de entrada De entrada que parece Ropa Esperemos que te guste la sorpresa Si no te gusta eres medio exigente Pero yo sé que te va a gustar, que te va a encantar Anotaciones La moto está sin placa, sin SOAP, sin nada Porque hubo problemas en tránsito entonces no me pudieron entregar los papeles Pero este fin de semana es festivo y yo quiero que tú la tengas ya Yo quiero que tú tengas la moto ya para que la disfrutes aquí en el conjunto Para que la aprendas a manejar Para que, como hemos dicho, este fin de semana te la goces a full y la disfrutes a full Y nada Esto, bueno, esta es la parte hasta ahora De la armazón de la sorpresa Ahora falta la cámara escondida Y ya lo voy a acomodar Bueno, y esta parte se llama Ya vengo en camino Sigue ya Primera embarraba Se va a lo Bueno, les cuento que ahí está ya Grabando Les cuento que se me complicaron las cosas Porque el celular Bota demasiado bien Los cintos que se me dan los cuidados de la sorpresa No, yo te estoy debo a la sangre Así que ya lo voy a hacer Más $1 PAD PAD No, yo voy a meter Just le voy a meter Y ya que me Hypatia Escríbete Y ya Y ya Y ya Y ya Y la Y ya Y ya Y ya Y ya ¡Suscríbete al canal! 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 una moto? No, yo dije, pero profesor, mamá, ¿sería que había como dos filas ahí o qué? Cuidado, mamá, no me da vainas con el acuario, que la golpees atrás con el exhausto. ¿Quieres montarla? Es claro. ¿Sí? ¿Quieres que la saquemos para montarla? Sí. Listo. ¿Tu impresión general de la sorpresa? Espectacular.